Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los senadores de la nueva mayoría que me han elegido como presidente del Senado por el periodo que comienza hoy. Me acompañará como vicepresidente Jaime Quintana, a quien agradezco su disposición y con quien estoy cierto vamos a ser capaces de desarrollar una fructífera labor juntos durante este año. En especial, quiero valorar a mi bancada del Partido por la Democracia por considerar que soy la persona que los puede representar en esta función en este momento. Saludo también a los colegas de la oposición que me han expresado palabras de apoyo y de aliento para este desafío que asumo y lo valoro. Y de la misma manera reconozco el afecto y aprecio que me han señalado los senadores y senadoras independientes y espero que con ellos también tener una fluida de relación de trabajo a partir de ahora. Asumo este cargo consciente de todas las responsabilidades que ello implica. Estoy seguro de que junto al apoyo de toda esta cooperación, especialmente los funcionarios y funcionarias de este Senado, podremos cumplir la misión para la cual fuimos elegidos, construir de manera participativa leyes para superar las desigualdades y las injusticias que nos afectan como sociedad, así como para profundizar la democracia y nuestra integración al mundo. Por primera vez desde que recuperamos la democracia, un senador de esta circunscripción asume este cargo en un Congreso Nacional que está en Valparaíso. Un vecino del Cerro de San Juan de Dios será presidente del Senado. Espero interpretar a la ciudadanía que me eligió para representar sus intereses, sus sueños y sus aspiraciones, especialmente a los ciudadanos de San Antonio, de Casablanca, de Valparaíso, de Viña del Mar, de Concon y de todas y cada una de las comunas del litoral de los poetas. Quiero saludar también a mi familia, que me acompaña en este día y que está en la tribuna. Saludo a los representantes de organizaciones ciudadanas, sociales, culturales y deportivas que vinieron de nuestros cerros porteños y viñamarinos, asimismo a nuestros amigos sanantoninos que nos acompañan esta tarde. De la misma forma y de manera especial, quiero saludar a los alcaldes que nos acompañan, Claudio Zurita, de Santa María, Rodrigo García, de Cartagena, Omar Vera, de San Antonio, José Zabat, de Villa Alemana, Patricio Freire, de San Felipe y Verónica Rosat, alcaldesa de Ijuela. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Saludo a los concejales, consejeros regionales y autoridades regionales que nos están acompañando y en particular a nuestro intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Donay. Un saludo especial para el Obispo del Paraíso, Don Gonzalo Duarte García de Cortázar, por acompañarme hoy día en esta ceremonia. Por último y no menos importante, a todos y cada uno de los miembros del gobierno, de mi gobierno, que me están acompañando en esta ceremonia, vislumbro a la ministra Zabal, al ministro Pacheco, al ministro Barraza, al ministro Gómez Lobo, a la ministra Williams, al ministro Eiza Aguirre, estaba Guaraguirre recién, el ministro Valdés. Muchas gracias por acompañarme y espero que tengamos un tremendo año. Ahí está el ministro Valdés y el ministro Díaz, que estaban parados y no tenían asiento. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Quién? ¿Dónde está? Ministro Blanco. Estimados colegas, pocas veces en la historia de nuestra República y de este Senado nos hemos visto enfrentados a una crisis de legitimidad y confianza tan profunda como la actual, que no solo ha afectado a esta corporación, sino también a otras instituciones de nuestra Nación. En el 2015 la crisis afectó a todos los sectores, a la política y a este Congreso Nacional, a algunos empresarios por graves faltas a la ética, a la Iglesia por los casos públicamente conocidos y repudiados, a nuestro Gobierno por la baja aprobación de la opinión pública, a sectores de nuestra Fuerza Armada por irregularidades en el uso de los fondos de la ley reservada del cobre. Todos, primera persona del plural, estamos siendo cuestionados. Nosotros, el Poder Legislativo, debemos responder por lo que nos corresponde acá. Tenemos claro que somos cuestionados y al mismo tiempo estamos conscientes de que somos nosotros los responsables de dar una solución. Por eso valoro lo que ha hecho la saliente Mesa del Senado, encabezada por Patricio Walker y Adriana Muñoz, a quienes les correspondió trabajar en leyes de transparencia para los futuros procesos electorales y además debieron perfeccionar con acciones concretas el trabajo interno de esta corporación, como lo señaló en su pequeña cuenta el Senador Walker. Sabemos que las decisiones que tomamos este año y nuestras conductas nos permitirán avanzar hacia la recuperación del diálogo fecundo con la ciudadanía, pero esta no es una tarea para un presidente solo. Por el contrario, es una oportunidad para convocar a todos los integrantes de este hemiciclo a trabajar de manera colectiva en propuestas bien pensadas que nos permitan generar nuevas confianzas con la ciudadanía. Somos todos nosotros, la nueva mayoría, la oposición, los independientes quienes debemos actuar en esa dirección. Junto con nuestro trabajo en sala o en comisiones, debemos escuchar con atención lo que nos dicen y tener una mayor presencia en terreno. En estos últimos años, si bien no ha sido bueno para los políticos, la política ha hecho lo suyo. Va a ser el tiempo ciertamente el que va, en definitiva, a jugar este periodo. Más allá de aciertos y desaciertos, más allá de los errores cometidos, podemos decir con orgullo que en estos dos últimos años hemos contribuido a elaborar leyes que están dando un impulso decisivo para terminar con la desigualdad de nuestro Chile. Seremos recordados como aquellos que nos unimos para terminar con la discriminación, permitiendo que chilenos y chilenas del mismo sexo o diferente sexo pudieran formalizar sus vínculos a través del Acuerdo de Unión Civil. Aprovecho de saludar a las organizaciones de la diversidad sexual que están aquí y decirles que continuaremos trabajando de manera conjunta en los temas que nos inquietan. Seremos recordados como quienes pusieron fin al lucro, el copago y la selección de la educación escolar, lo que hace posible a centros educativos que expresen toda la diversidad y la riqueza humana del país. La semana pasada, muchas familias chilenas comenzaron su año escolar con una gran noticia, no habrá más copago. Seremos recordados porque dimos los primeros pasos hacia la gratuidad en educación superior. Paulatinamente, las familias están dejando endeudarse para poder asegurar un futuro mejor para sus hijos e hijas. Este año, uno de los desafíos de este Senado será legislar para tener una ley definitiva de financiamiento a la gratuidad para la educación superior, tanto para universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. De esta forma, nos estamos haciendo cargo de una demanda histórica en nuestro país. Seremos recordados también porque terminamos con el binominal y avanzamos hacia un sistema electoral que expresará de mejor manera la diversidad política, permitiendo que más y diferentes miradas de Chile estén representadas en el Parlamento y abriendo mayores espacios reales de participación a las mujeres. Además, en las próximas elecciones presidenciales podrán participar nuestros compatriotas residentes en el exterior, dando así cumplimiento a un anhelo largamente postergado. Y también seremos recordados por haber legislado en favor del 20% de la música chilena y de los artistas nacionales. Me comprometo y los invito a que constituyamos la Comisión de Cultura del Senado, que hace falta para abordar los temas de mediano y largo plazo que aún están pendientes de esta importante materia. Permíteme mencionar de manera especial la reforma tributaria, no sólo por la importancia que tiene en su objetivo, sino que quiero recalcar la forma en que la sacamos adelante dicha reforma tributaria. Hay algunos que quieran hacernos creer que la división entre los distintos sectores políticos es siempre insalvable. Sin embargo, en el acuerdo de la reforma tributaria que me tocó encabezar como Presidente de la Comisión de Hacienda, demostramos que es posible aunar voluntades para derrotar la desigualdad. Juntos, todos, le dimos a Chile una ley que permite que los chilenos que les va mejor y tienen más, contribuyan más al financiamiento permanente de reformas como la gratuidad de la educación superior, la eliminación del copago o financiar un ponatal de seis meses. No sólo eso, abrimos la discusión a la ciudadanía, a académicos, exministros, expertos tributarios, organizaciones gremiales, a representantes de los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas y al empresariado en general. Fueron más de 90 personas y grupos los que participaron dando su visión de cómo hacer una reforma estructural, que fue la reforma tributaria. Sobre la base de esa experiencia estoy convencido de que las leyes deben tener una participación activa de la ciudadanía. Una mayoría puede llegar a acuerdos con la minoría. El sentido de eso es asegurar que las reformas perduren en el tiempo. Ciertamente no se trata ni de dar la espalda a los principios ni ceder ante un programa de gobierno. Se trata de tomar decisiones que nos expresen a todos y que se mantengan en el tiempo. Ciertamente que habrá casos en que será necesario hacer valer la mayoría. Cuando llegar a un acuerdo signifique desviarse de nuestros ideales. Chile y el mundo han cambiado. Hoy tenemos la obligación de reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo y determinar cuáles reformas vamos a impulsar para hacernos cargo de las desigualdades aún presentes entre nosotros. En este 2016 seguiríamos consolidando todo aquello que nos permitirá construir una sociedad más igualitaria, cohesionada y solidaria, conforme al programa que planteó la presidenta Michelle Bachelet y que respaldó mayoritariamente la ciudadanía. Esa hoja de ruta no ha variado en lo sustancial. Pero junto a las políticas públicas que estamos impulsando, tenemos un desafío mayor, que es el levantar la política. Hemos avanzado en el fortalecimiento de la democracia y la transparencia. Cambiamos radicalmente la regla del financiamiento de la política para sancionar las malas prácticas, incluso con la pérdida del cargo. Otorgamos mayores atribuciones y recursos al servicio electoral. Y más obligaciones para tener procesos con mayores controles que den más seguridad y transparencia. Asimismo, cambiamos la ley de partidos políticos. Y entre las acciones que deberemos tomar, como señalaba el Partido Walker, se encuentra el refichaje de los militantes. Este es un desafío mayor y será probablemente una de las tareas más arduas que deberemos enfrentar por la severa desconfianza que existe, originada en diversos factores. Una serie de escándalos que han ido minando un prestigio ya bastante devaluado. Una ciudadanía que no se siente representada por los partidos. Un alto nivel de movilización y participación, pero marcada por la crítica y la desafección. La reinscripción de los partidos, sin embargo, por difícil o compleja que sea, tengo la convicción que constituye una oportunidad para que podamos revalidarnos ante la sociedad. Este es nuestro desafío. Creo que las leyes de transparencia y probidad que hemos despachado, así como las medidas internas que hemos adoptado en el Senado, son un saludable primer paso, pero hay que profundizar más. Nuestra democracia representativa no alcanza a hacerse cargo de los cambios de nuestra sociedad. Aquella que comenzó en la antigua Grecia y que comenzó su desarrollo en Ciernes a fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y que no ha cesado a perfeccionarse desde entonces. Pero hoy enfrentamos condiciones completamente nuevas, con herramientas de participación ciudadana asociadas a las nuevas tecnologías. De este modo, la voz de la sociedad se expresa de manera permanente y con mucha más fuerza en cada una de las acciones que realizamos o de las leyes que despachamos. El ciudadano de hoy es y está mucho más informado, exige ser considerado en cuanto a persona y, como todos somos iguales en dignidad y derechos, ese ciudadano reclama que su opinión se tome en cuenta y dispone de múltiples canales en donde manifestar su aprobación, su descontento y sus ideas. A ese ciudadano no le basta votar cada cuatro años y es ahí donde nuestra democracia representativa tiene que ponerse al día con los cambios que han ocurrido. En estas condiciones tenemos que hacernos cargo no solo de avanzar hacia un futuro con mayor transparencia, como he señalado, sino que al mismo tiempo buscar los medios para afrontar el cambio de época, el cambio de paradigma político y el cambio de exigencias ciudadanas. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué tipo de instituciones nos van a permitir conducir procesos de participación para procesar las demandas, los aportes y las inquietudes de los ciudadanos? ¿Lo que tenemos hoy es suficiente? Como Senado debemos, y yo creo que queremos, impulsar una discusión que vaya al fondo de nuestras creencias en esta materia. ¿Creemos siempre en la participación o solo cuando beneficia a algunos? ¿Confiamos en el aporte permanente que nos puede otorgar la ciudadanía o le abrimos solamente espacios agotados, reducidos y controlados? ¿Creemos que debemos dar cuenta a los ciudadanos en todo momento o solo a cada cuatro u ocho años cuando nos sometemos a la decisión soberana? Yo creo en un Chile que cree en sus ciudadanos. Por eso, en el marco de la nueva constitución, lo que hay que discutir en el futuro, creo que debemos considerar mecanismos claros e institucionales. Para enfrentar crisis como la que hoy estamos viviendo. Creo en un ciudadano a quien se le entregan herramientas para hacer escuchar sus opiniones, más allá del ciclo electoral. Una de estas herramientas es el establecimiento de referéndum revocatorios, tanto para leyes como para cargos de elección popular. Lo repito, necesitamos considerar referéndum revocatorios. Esto implica que la ciudadanía tenga las herramientas para derogar o cambiar alguna legislación que haya sido aprobada por el Parlamento. Asimismo, que se considera la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas o que él o la Presidenta pueda contar con la facultad de disolver el Parlamento. Otras naciones cuentan con este tipo de mecanismos, no son nuevos. Y en esas naciones ni se destruyen los órdenes jurídicos e institucionales ni colapsan sus democracias. Por el contrario, generan una sociedad más participativa y más comprometida con dos cosas, tanto con lo que se promete como con lo que se legisla. Medidas como estas permitirán no solo más y mejor democracia, sino que inhibirán también ciertas conductas. Porque una cosa es perder el escaño por vulnerar la ley electoral y otra cosa muy distinta es perder el mismo escaño porque la ciudadanía perdió la confianza en la persona o en la institución en su conjunto. Necesitamos más democracia y más participación, pero también hacernos cargo de los temas que vienen. Hace cinco años, con este objetivo, este Senado constituyó el Congreso del Futuro, instancia que ha servido para el desarrollo del pensamiento y la reflexión. El Congreso del Futuro atrae a miles de chilenos, miles cada enero, y ha generado una base de conocimiento y discusión que nos sitúa en la vanguardia latinoamericana de mirada a lo que viene. Mi compromiso es seguir apoyando esa instancia. Invito a todos a sus manos a la discusión de los temas que definirán la sociedad mundial, en las próximas décadas, tan o más importante que los problemas del día a día. Este Senado también deberá debatir los grandes temas de la agenda internacional. El papel del Senado es inescapable en este debate. El Senado es la Cámara por excelencia para aconsejar al Presidente de la República en tanto conductor de las relaciones internacionales. Debemos ratificar el compromiso de la COP21 para enfrentar el desafío al cambio climático. Tenemos que repensar nuestra política migratoria porque Chile y el mundo han cambiado y los flujos de personas son cada vez más frecuentes en el mundo globalizado. La crisis migratoria que afecta hoy a la Unión Europea ha tenido respuestas tanto solidarias como xenófobas. Nuestra historia demuestra que la migración es un fenómeno positivo y tenemos que acoger esa percepción en una nueva política migratoria nacional y al mismo tiempo ser un actor activo en el debate internacional sobre migración. Tenemos que definir con claridad la manera en que vamos a establecer una nueva relación con los pueblos originarios a partir de la diversidad y la riqueza cultural que aportan a la sociedad. Es hora de reconocer que el tema de los pueblos originarios ha devenido también en un debate de la agenda global y no solo local o regional como a rato lo vemos. Este Senado debe definir también su aporte a la construcción internacional de una nueva política de drogas basada en la ciencia, la salud y los derechos humanos a partir del severo cuestionamiento al tratamiento de este tema en los últimos 50 años. También tenemos que trabajar en una agenda concreta de centralización a partir de la próxima elección popular de los actuales intendentes. Debemos concentrarnos en una nueva agenda de productividad y crecimiento con el trabajo conjunto, sector público y privado. Amigas y amigos, más política, más decisiones, más consecuencias. Somos un país capaz de reaccionar. Esta misma criticada clase política ha sido capaz de ponerse mayores exigencias y lo seguiremos haciendo. Los invito a todos en este Congreso, al Gobierno y a la sociedad a que avancemos en una agenda ambiciosa de contribución ciudadana directa y participativa. El desafío es que los ciudadanos sientan que somos accesibles, que los escuchamos, que nos importan sus demandas. Si la política consiste en tomar decisiones, hagámoslo juntos los ciudadanos y no aislados de lo que la gente quiere, anhela y piensa. No es que lo decimos, esa es la percepción que tenemos que hacernos cargo. Por eso los invito a trabajar con esperanza. El desafío de recuperar la sintonía entre la política, sus instituciones y la gente es enorme. Este año debiera ser el punto de inflexión de ello. Todos tenemos el desafío de lograr que la gente vuelva a confiar en nuestra capacidad de representarla fielmente. Mi esfuerzo como Presidente de esta Corporación será buscar, junto a todos y cada uno de los senadores presentes, que trabajaremos intensamente para concretar la reconquista de una ciudadanía hoy aséptica. Nos corresponde demostrar con hechos que es la política, en último término, lo que permite construir un Chile mejor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.